...Norte en la Onda, Sonia Crespo. 1.33 minutos de este viernes 4 de mayo, que significa que es viernes que vamos hasta el Ayuntamiento de Tres Cantos para repasar lo que ha dado de sí esta semana algo diferente en el municipio de Tricantino. La responsable de prensa del Ayuntamiento es Beatriz Chillón. ¿Qué tal Beatriz? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Sí, cortita. Cortita, para algunos. Otros dando el tanto. Cortita, pero no por ello menos intensa, que ya sabes que aquí nosotros no paramos. En el Ayuntamiento seguimos haciendo cosas. Por ejemplo, el servicio de oficina móvil para renovar el DNI. Bueno, pues sí, porque no sé si sabes lo que es este servicio, Sonia. Te lo voy a contar. Venga, cuéntamelo. Yo me imagino que es para renovar el DNI, fíjate. Ahí, me aventuro. Pero con cositas especiales, porque es móvil. La Jefatura Superior de Policía de Madrid cuenta con un equipo de expedición de DNI móvil que tiene capacidad para desplazarse a cualquier lugar de la Comunidad de Madrid. ¿Y por qué se desplazan a estos municipios? Porque allí habrá personas que precisen obtener o renovar este documento nacional y que tenga problemas de movilidad reducida o por su avanzada edad o por alguna enfermedad no pueda renovarlo. Pues, ¿qué hacen los policías? Pues se van a su casa y lo pueden hacer. Para solicitar este servicio, los familiares de la persona deben presentar en los servicios sociales del Ayuntamiento el formulario de solicitud y así como el certificado médico oficial de que acredite que no puede desplazarse para hacerlo. Bueno, todas las instrucciones, ¿dónde las van a encontrar? Tanto en nuestra página web, en www.trescantos.es, como dirigiéndose a los servicios sociales del Ayuntamiento que están en el Centro Municipal 21 de Marzo. Bueno, pues ya lo saben. Es una forma muy sencilla de renovar nuestros documentos. Eso es. Y beneficiese de esos servicios, que muchas veces luego no sabemos de su existencia, no nos informamos y no nos beneficiamos. Así que ya saben, ese servicio de oficina móvil para renovar el documento nacional de identidad. También para los niños de primaria que están en riesgo de exclusión social, a través de la Fundación FinSol ponéis en marcha ese apoyo escolar, ¿no? Sí, el Aula de Experiencia y la Solidaridad de la Fundación FinSol colabora con la Concejalía de Inmigración del Ayuntamiento para ofrecer ayuda en las tareas escolares a niños de primaria de origen extranjero con pocos recursos económicos o que estén en riesgo de exclusión social. De esta forma, nueve profesores del punto de información al voluntariado de la Concejalía ofrecen de manera altruista apoyo para realizar los deberes, preparar exámenes o reforzar materias importantes como las matemáticas, la lengua, el inglés, a niños que de todas formas, si no tuviesen ayuda, pues o bien están abocados al fracaso escolar o a una exclusión progresiva por no alcanzar el nivel de las clases. Actualmente, te digo, ¿cuántos niños asisten a estas clases? ¿Están bonitas? Tenemos 25 niños de entre 6 y 12 años y van de lunes a jueves en horario de 6 a 8 de la tarde. De distintas nacionalidades, además, tenemos ecuatorianos, chinos, españoles y están derivados todos ellos por los servicios sociales y por los centros escolares también de Tres Cantos. Te digo, ¿cuándo empezó el aula a ponerse en marcha con este proyecto? Me interesan todos los datos, Beatriz Chillón, claro que sí. En noviembre de 2014 y desde entonces se ha impartido 1.600 horas lectivas el pasado curso con excelentes resultados, así que nuestros chicos, pues oye, han sacado muy buenas notas gracias a ellas. Oye, muy bien, muy bien. ¿Sabes lo que se ha repetido mucho hoy en Tres Cantos? Me ha tocado un huerto. ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado? Pues eso, pues así iban por las calles de Tres Cantos, porque ayer fue el sorteo ya de huertos urbanos. Sí, ya tenemos hortelanos para las 50 parcelas de los huertos urbanos familiares, que ya tienen adjudicatarios y que van a poder utilizar gratuitamente este terreno municipal pues para cultivar sus hortalizas, sus flores y sus plantas aromáticas. Sus cosas. ¿Quieres saber si te ha tocado un huerto? Tú no, porque no estás empadronada en Tres Cantos. Lo siento, Sonia Grefo, pero ya pueden visitar nuestra página web y ahí viene el listado de los 50 judicatarios. Además de los excluidos, porque recordemos que no podían optar a un huerto dos personas del mismo núcleo familiar y los 30 personas que están en reserva, por si acaso, no cumplen con la siguiente condición, que es que tienen un plazo de 10 días para presentar unos informes médicos que les capacitan para realizar labores agrícolas. Si no estás capacitado, pues el siguiente de la reserva, el siguiente persona de la reserva, pasaría a ocupar esa plaza. Que no se me quede ningún huerto en barbecho, vamos. No, aquí vamos, huerto en barbecho ni de casualidad. Ha habido 400 y pico personas interesadas en solicitar este huerto. Que vamos a tener que hacer una segunda fase de huertos urbanos y a lo mejor incluso ampliar el número de parcelas. ¡Anda, qué bien! Pero eso es el tamaño de nuestro alcalde. Bueno, estaremos atentos, como muchos tricantinos. Bueno, nos vamos de fin de... No hemos llegado ya al trabajo y ya no vamos de fin de... Es que esto es una maravilla, ¿verdad? Y en Tres Cantos con mucha actividad. Ah, bueno, venga, vale. Disimulamos diciendo que es que vamos a hacer ejercicio y entonces es muy duro lo del fin de... Pero bueno, es que hay una carrera importante en Tres Cantos. Vamos a prepararnos para irnos a hacer una carrera en la Semana de la Prevención y con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Pues vamos con la Fraternidad Mutrespa que celebra este sábado la tercera carrera por la Prevención. Bajo el lema La Meta es tu Salud, el objetivo es sensibilizar y visibilizar en un espacio común el problema de la siniestralidad laboral. Que podemos participar, Sonia, que está abierta a todos los que quieran, independientemente de la preparación física, que es gratuita y que los dorsales se pueden recoger a partir de las 10 de la mañana. Porque la salida se dará a las 11 en la Plaza de la Familia y la carrera va a discurrir durante 5 kilómetros por el Parque Central para finalizar a la 1 del mediodía en ese mismo punto. Así que cálzate las deportivas y vámonos ya. Vámonos ya a esa carrera por la prevención de Mutrespa. Y una cosa, Beatriz, para el siguiente reto hacemos tú y yo también, por lo de intergeneracional, te digo. Porque tú siempre me dices que yo no cumplo para los dos jóvenes, pues nada, eso. Es que no lo cumplimos ninguna de las dos. También no somos ni jóvenes ni mayores. Pero ya no te lo decís más, todo lo viene en la misma cantinela. Que hables por ti, Beatriz Chillon, yo todavía cumplo como joven. Bueno, vamos a lo que vamos, que nos desviamos. Este fin de semana se entrega los premios del reto, que ha sido un concurso intergeneracional muy divertido y que ha llamado mucho la atención, ¿no? Sí, porque han sido cuatro meses en los que con el objetivo de promover la innovación y la creatividad de los picantinos, además, aunando las nuevas tecnologías y la concienciación medioambiental, pues se ha llevado a cabo una competición intergeneracional entre jóvenes y mayores, pues para reflejar en un microvídeo de tres minutitos, realizado con el móvil, la importancia del reciclaje en la ciudad. Así que, jóvenes y mayores, participantes y finalistas del concurso, el reto, bueno, tiene que darse cita este domingo 6 de mayo a las 6 de la tarde en el Teatro Municipal, pues para la gala de entrega de premios y recibir sus premios, claro. Oye, que menudos premiazos, que hay un dron y una cámara GoPro y esas cosas. Pues sí, y además van a proyectar una película. Una verdad muy incómoda, ahora o nunca también. También con concienciación medioambiental. Se han presentado al concurso, claro. Bueno, ¿y eso es todo? ¿Tenéis más cositas de Finde? Pues tenemos cosas de Finde en el Centro Cultural Adolfo Suárez. Venga. Te propongo, a ver, propongo que vayamos a ver mañana sábado a las 8 de la tarde el espectáculo de Sarmini Tarmarantam. ¡Qué difícil es! Que creo que lo he dicho mal, fijo. Bueno, la ha entrevistado nuestro compañero François Congosto esta semana, así que los oyentes conocerán de sobra esta artista. Pues es un espectáculo que se llama Equipaje de Pie. Es de danza, mezclado con teatro. Habrá vídeo con proyecciones y música que invita al espectador a crear sus propias asociaciones a partir de símbolos poéticos, trazos de frases danzadas y habladas y percusiones verbales. Es un espectáculo de danza contemporánea a que podemos ir todos. Solo para niños, mejor, o para familias o para las familias que tengan niños pequeños, el domingo 6 a las 12 de la mañana, fieles a su cita, vendrán los cucutrastos, que nos invitan a buscar un tesoro y a trastear con historias de bucanero. En la sala 103, que se me había olvidado deciroslo. Y también el domingo, a la misma hora, en el auditorio Ciclo de Clásica en domingo, con los antiguos alumnos de la Escuela Municipal de Música, tendremos a Elías Zavi y a Blanca María Martínez, que interpretarán obras de Clark, Fayas y Kurtag. Y yo quiero que ya hoy, viernes, empecemos el fin de semana viendo cosas bonitas, porque tenemos dos nuevas exposiciones en la Sala Bandrel, con pinturas de Borja Guijarro, que es un pintor tricantino que nos traerá sus últimas obras neocubistas. Y en la Sala Pedro Navarres, una muestra de fotografías que se llama Solo Rock and Roll, en la que vamos a presentar todo un abanico de personajes que vinieron a protagonizar los mejores momentos de los 70. Nosotros tenemos fotos de Bob Dylan, de los Rolling Stones y de conciertos espectaculares. Que espectaculares siempre todo, Tres Cantos, los fines de semana. Ya saben que toda la información en www.trescantos.com. Que Beatriz y John, nada más, que ya me lo has dicho todo. Es que te pones a resumir a resumir y me hablas desde huertos urbanos hasta apoyo escolar, hasta premios de concursos intergeneracionales. Hacemos muchas cositas aquí en Tres Cantos, ya sabes, ya que no paramos. Nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que tengáis buen fin de semana. Igualmente. Hasta entonces. Madrid Norte 100.1 Llega Faunia el 20x20. Compra tu entrada online por 20 euros y te regalamos 20 euros para comida, bebida, tiendas y fotografía dentro del parque. Comprala ya, solo hasta el 2 de mayo. Más info en faunia.es Centro Comercial Monte Carmelo, ven y disfruta de la gran oferta comercial. Más de 600 parking gratuitos. Los fines de semana actividades gratis para niños. Siéntete especial en Centro Comercial Monte Carmelo. El único con Simpli, Holmes Place y todos los servicios muy cerca de ti.